Y en realidad el juego este de emergencia significa que cuando yo os diga, por ejemplo, la palabra fuego, lo que tenéis que hacer es os ponéis en cuadrupedia, poneros en cuadrupedia y vais andando hacia las dos puertas que hay, que son aquella puerta o esa puerta. Y salís todos por ahí. Aquellos dos conos. Y estos dos conos. ¿De acuerdo? Tenéis que ir andando en cuadrupedia hasta allí. En realidad esto es como una especie de simulacro. ¿Entendéis? Vale, volvéis otra vez, seguís jugando a ratón que te pille el gato. O sea, si yo digo fuego, hacéis eso. Vais andando y salís por ahí. ¿De acuerdo? Sin atropellaros y normal. O sea, y no de pie, sino que lo hagáis todos. Luego, lo siguiente. Os paráis. Eso se para. Hay un fuego para todos. Luego, digo la palabra inundación. ¿Qué es lo que hacéis? Igual, no os ponéis en cuadrupedia, sino que vais corriendo, pero sin atropellaros y sin chocar. Salís por las puertas y os subís en aquellos dos sitios en alto, en los bancos aquellos, porque si hubiese una inundación os tenéis que subir en alto. ¿Puedes ir corriendo? Puedes ir corriendo. No en cuadrupedia. Andando. ¿Pero solo a eso? Solamente a eso. ¿Por las otras allí? Ponerosla e ir como en cuadrupedia con las estrellas encima. ¿Entendido? En cuadrupedia y salir por las puertas. Salir por las puertas. Dejar la puerta libre. ¿Lo habéis entendido? Pues venga, seguir jugando a ratón que te pille el gato. Y yo cuando diga esas palabras, seguir jugando... Seguir jugando... Seguir jugando... Seguir jugando... Seguir jugando... ¡Fuego! 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 ¡Venga, vamos! ¡Seguimos, Juan! ¡Inundación! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Venga, seguid jugando! ¡Venga, seguid, seguid! ¡Vosotros! ¿Quién se quedaba? ¡Inundación! ¡Inundación! Lo vuelvo a repetir, de verdad, quiero que salgáis por la puerta, Juanjo, ¿cuál es que está tanto trabajo? Si no queréis decir, no quiero hacerlo, me quedo fuera, ¿vale? ¡Venga! ¡Volver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!